NO En otros ojos NO Y ANDROS OCHOS NO En otros ojos En otros ojos MÁ NO 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 Por eso es como que los amigos, los que se hacen su familia cuando siempre están dispuestos a llorar Cuando sientes que te faltas en la vida y no le caes la salida Bueno, que haya sucedido en la lengua, algo trae alivio Hace un simple continuo, ya no quería sentirlo Y a mi correa os habla Por eso es como que vuelven a esa niña, si tu mejor a mi A la pesar de que te vuelvo a rendir un gran A que se dejo de sincina como piedra fue su vida A que se dejo de sincina como piedra fue su vida Algo trae alivio Hace un simple continuo Porque es que el perigo Todo es solo